Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, iniciamos una serie de capítulos dedicados a la seguridad. Como te puedes imaginar, son los capítulos más importantes de todos. Y vamos a comprender, desde un punto de vista técnico, qué es lo que nos puede ocurrir cuando nosotros nos damos un golpe con nuestro coche de inercia y qué es lo que podemos hacer por minimizar estos efectos negativos. Cuando nosotros tenemos un golpe, básicamente nos pueden pasar tres cosas. Podemos sufrir un impacto contra el exterior, podemos chocar contra algo que está afuera. También nos puede ocurrir que nosotros choquemos contra el interior del vehículo, bien sea porque nosotros nos acercamos y nos chocamos contra el vehículo o porque una parte del vehículo contacte contra nosotros, lo que se llama la intrusión. Y también nos puede ocurrir que suframos daños por deceleración, que sin que nada del exterior nos toque, sin que nosotros toquemos el vehículo, la propia deceleración fortísima, nosotros sujetos por el arnés, esa deceleración interna nos cause lesiones internas. Vamos a dedicar un capítulo a cada uno de ellos y vamos a ver por qué son importantes. Lo primero, impacto contra el exterior. Por lo pronto nosotros damos por supuesto que estamos utilizando un arnés, que veremos más adelante, para evitar salir despedidos del vehículo. Y nosotros damos por hecho que tenemos una célula de supervivencia, lo que es la parte interna del chasis, indeformable y que no seamos capaces de chocar contra nada externo y siempre permanezcamos metidos dentro de esta célula indeformable. Cuando nosotros nos chocamos contra una pared de balas de paja, nosotros podemos dar un impacto lateral, nos protegería las barras laterales que tiene nuestro chasis, la carrocería que va dispuesto sobre él o el monocasco, en el caso de que utilicemos un monocasco. En el caso de que nosotros volquemos, por ejemplo, el arco de seguridad, su función es evitar que nuestra cabeza impacte con el suelo. De hecho, ahí está homologado, o sea, en las verificaciones se comprueban las medidas y la construcción adecuada porque es un elemento muy importante. Ya que tienes que construirlo, ya que tienes unos requerimientos mínimos de 25 milímetros de diámetro y 2 milímetros de pared, mi consejo es que lo hagas primero lo más resistente posible para en el caso de un impacto no doble y siempre te salvaguarda la cabeza. Recuerda que además, si sobre todo si empiezas a volcar lateralmente, puedes dar varios impactos en el suelo, como quien cae en la ladera de una montaña. Y ya que lo tienes que hacer, mi consejo es, lo primero, separa las patas del arco de seguridad. Muchas veces el problema es que como el espacio es pequeño, si las cuatro patas, las dos del arco de seguridad y las dos de los refuerzos están muy juntas, es más fácil hacerlo doblar lateralmente. Tenemos varias soluciones. Si no podemos modificarlo, por ejemplo, le puedes añadir o bien unos tubos laterales soldados al chasis, o por ejemplo, yo lo hice una vez, le puedes añadir unos vientos, unos cables de acero con unos tensores, de estos sencillos, de ferretería, de tal manera que si en alguna ocasión el arco se intenta doblar, habrá un par de los tres cables resistirán a tracción para que la base del arco sea más resistente. Si tú lo construyes desde cero, intenta separarle las patas, de tal manera que formes algo parecido más o menos a una pirámide. Ya sabemos que es la estructura más resistente que hay, nos va a dar más seguridad, e incluso, ya que nos ponemos, ya que tenemos que construir estos tubos y poner ese peso en la parte alta, aprovechémoslo y rigidifiquemos el chasis. Haz bien diseñados los anclajes para que el elemento estructural del arco de seguridad añada rigidez a nuestro conjunto. En ocasiones se pueden poner los refuerzos mirando hacia la parte delantera, en plan como barras laterales que nos den una protección lateral adicional, y puedes mejorar la rigidez de tu chasis con un diseño inteligente del arco de seguridad. En ocasiones también, puede ser interesante el arco de seguridad colocarlo con una ligera inclinación hacia adelante, porque piensa que cuando tú vuelques, la parte delantera del vehículo que va a impactar con el suelo va a estar más baja que la parte trasera, con lo cual, cuando tú vuelques el arco de seguridad que tú en origen, por ejemplo, está completamente vertical, cuando vuelques no va a estar completamente vertical, va a estar inclinado hacia atrás, es más fácil que se dobla hacia atrás, con lo cual tiene su cierta lógica inclinarlo un poquito hacia adelante para que cuando vuelques esté más o menos vertical. Además, se te coloca un poquito más encima de la cabeza, puedes ahorrar espacio, y puede ser incluso más fácil superar las verificaciones de la altura que hay libre entre el tope del casco y la línea de prolongación entre el arco de seguridad y el arco delantero. Y el último detalle, también es interesante, en ocasiones, si el arco de seguridad lo puedes hacer desmontable de una manera rápida, puedes meter la goitibera dentro del coche, en algunas ocasiones, un coche grande, un coche familiar, un monobulum o algo así, llevar el coche en la goitibera bien sujeta, porque es obligatorio, dentro del coche te ahorrará muchísimos quebraderos de cabeza el no tener que llevar remolque, puede ser una solución inteligente y en ocasiones puedes trabajar con arcos de seguridad desmontables. Nos vemos en el próximo capítulo.